Se incorpora Jessy de Luna al reality de mitad y mitad, por el amor del ingeniero Mayagoytia. Así es, señor Chabana. ¿Por qué se había tardado tanto en declararle su cariño al ingeniero Mayagoytia? Mira, mira, mira. Bueno, señor Chabana, es que me ha dado pena. Me daba pena como que volver al reality y no sé, como que más que nada era pena, pero siempre estuvo como... Oiga, pero sí realmente le gusta o es por regresar al cuadro. Bueno, realmente me gusta, o sea, es un hombre muy atractivo y yo creo que nadie en casita lo puede negar. O sea, es un hombre muy atractivo, muy guapo. Y bueno, a lo que me han contado de él es que es un hombre súper caballeroso y quisiera darme la oportunidad de conocer a alguien así. Muy bien, ya tienen cita para esta semana, tengo entendido. Sí, tenemos otra cita y esperemos que esta vez sí sea una cita real, una cita romántica, una cita en donde él me pueda conocer y yo conocerle un poquito más. Cuando usted ve a un hombre, ¿qué es lo primero que le ve, que le atrae? Bueno, yo creo que las mujeres tenemos que ser sinceras. Lo primero que te llama la atención de un hombre es su físico. Su físico. Adiós, mi querida. Ay, pero los sentimientos también. Bueno, bueno, yo estoy hablando a primera, yo estoy hablando a primera vista. ¿Sabes qué se acababan al revés, chabana? Bueno, señor chabana, no, moroco ya valiste. El físico. Pero yo estoy hablando a primera vista. ¿En qué parte del físico se fija usted? Hablamos de pies a cabeza, estábamos hablando de pies a cabeza, pero digo, es como que la primera impresión. Ya después vas conociendo a la persona y te dices, bueno, de nada le sirve que esté súper chulo si no es caballeroso, si no es lindo, ¿verdad? Entonces ya es dependiendo, ¿verdad? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo que si el chavo es caballeroso, oye, qué padre que se pueda complementar, que sea un chavo caballeroso, guapo, romántico, sincero. Y pobre. Entonces, pobre, rico, como sea, lo que importa aquí ahora es el sentimiento. O sea, que ustedes no se fijan en los billetes. ¿Y tú qué ofreces? ¿Yo qué ofrezco? Yo ofrezco sinceridad. Amor, amor, cállate, porque por tu culpa fue un fracaso esa cita. Él la produjo. Ya sé. Ah, no, no. Si hasta ganan, me dan de encarcelarlo. No, ya, sáquelo, chabana. Pues si haces bonito pareja. ¿Cuál nos va a cantar? Gracias. Voy a cantar la de La Llamada de mi ex. La Llamada de su ex. Aquí está Jessy de Luna. No. ¿Cómo?